hola cómo están el día de hoy vamos a hablar directo a la brava sin escalas y sin spoilers de la nueva película animada de disney mundo extraño la nueva película de disney nos habla sobre los clates una familia de célebres exploradores que viven en abalone a una civilización que está rodeada de montañas y buscan encontrar el camino que los lleve a más lugares sin embargo este viaje pondrá a prueba las diferencias entre padre e hijo sobre sus pensamientos emociones y decisiones mundo extraño cumple con una muy buena animación ritmo personajes design art jocanas edad en español cumple con detalles que son todo un homenaje al sci-fi retro sin embargo lo que te venden como una película al estilo de indiana jones o sea aventuritas por aquí aventuritas por allá etc 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 se convierte en una larga película didáctica sobre las interrelaciones familiares lo que los padres quieren para los hijos los hijos que dicen déjame ser es mi vida y los padres diciendo yo sé lo que es mejor para ti y los hijos diciendo déjame hacer mi propio camino y los padres diciendo no tienes que repetir mis errores y ustedes cómo se llevan con sus papás claro que hay aventuras escenas de acción escapes persecuciones mascotas situaciones divertidas pero 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 eso es algo a lo que disney nos tiene acostumbrados lo que falla es la historia son dos líneas argumentales principales donde se desarrolla todo por un lado el tema de exploración el tema de salvar a balonia ir más allá de las montañas la misión general y por el otro la toma de decisiones y conflicto entre tres generaciones además de todas las causas que disney le está metiendo a la fórmula por lo cual nunca terminan de desarrollar o madurar estas líneas argumentales porque una hora con 42 minutos no es suficiente y a qué me refiero este tema de padres hijos inclusión empoderamiento femenino diversidad medio ambiente y tal vez esta línea de adoctrinamiento y normalizaciones que quiere hacer la compañía del ratón era más para una serie de televisión en resumen papás prepárense para contestar muchas preguntas y tomen en cuenta que de aquí en adelante la mayoría de estos temas son los que vamos a ver en las próximas películas de disney ya que van a ser sus banderas de batalla y cerramos la crítica con la pregunta la volvería a ver la respuesta es aunque la animación es de muy buen nivel me dejó muchos huecos con una historia que no es contundente y no se define pero eso sí refuerza el título de un mundo extraño o una película extraña anyway pues muchas gracias esta fue la crítica de la nueva película de disney mundo extraño muchas gracias por ver el vídeo hasta aquí el equipo de los arrastrados company un servidor agradecemos si les gustó el vídeo ojalá y lo puedan compartir fuerte abrazo y nos vemos en la próxima